Matías Paredes jugó en Europa, fue campeón panamericano con la selección juvenil y campeón olímpico con los leones, donde es además el capitán, emblema y figura del equipo. Logró lo que muchos sueñan, pero hay algo que no tuvo, la posibilidad de participar de un juego olímpico en su casa. Por eso, aconseja a los que serán parte de Buenos Aires 2018 que lo aprovechen al máximo. La verdad que hubiera sido increíble poder a la edad que tenían ellos ya tener una vivencia así. Nosotros cuando arrancamos jugábamos una vez por año con algún país quizás sudamericano y nada más. Y ahora van a tener la posibilidad de compartir o jugar contra equipos de todo el mundo. Matías es uno de los atletas modelo, que son figuras del deporte argentino, ya sea en actividad o exjugadores, que estarán a disposición de la delegación argentina para contar su experiencia, dar consejos y acompañar. Matías, ¿cómo vivís esta oportunidad de ser un atleta modelo de Buenos Aires 2018? Bueno, la verdad que es un orgullo que me hayan nombrado y poder participar de este evento tan importante. Así que nada, contento y tratando de disfrutarlo y tratando de transmitir toda mi experiencia y compartiendo con los chicos también esa semana que va a ser inolvidable para todos. Estos chicos vienen con un proyecto y un camino de ser atletas profesionales y si bien tienen tiempo de confirmarlo, también tienen tiempo de repetirse. ¿Qué le dirías en este camino? Practicar un deporte así de elite te lleva a tomar decisiones ya desde chico y sabés que hay momentos o hay situaciones que quizás tus amigos del colegio o de la facultad no van a poder vivirlas y a su vez vos, por tu responsabilidad del entrenamiento, también te vas a perder algunas cosas. Entonces, lo más importante es que hagan lo que sientan y lo que elijan estén convencidos. Cada vez falta menos para los juegos. Tanto Matías como el resto de los leones saben que los chicos que competirán en Buenos Aires 2018 serán su recambio en el futuro. Pero para poder llegar en condiciones, Matías les aconseja tener valores. Lo más importante es que adentro de la cancha se forme un lindo grupo, dentro y fuera de la cancha. Y bueno, siempre apoyando, sobre todo en los momentos que las cosas quizás no salen o no están saliendo como uno quiere. Creo que ahí es el momento de poner todo ese entrenamiento y todas esas horas que uno quizás le puso para llegar de la mejor manera. Bueno, ese es el momento de que los momentos difíciles cuando los equipos sacan lo mejor de sí. Y bueno, creo que el compañerismo y el disfrutar todos de lo que están haciendo creo que es el mayor punto a favor e importante que tiene que tener un equipo.